Bien hermanos y amigos, fíjese que el hermano Ángel, se me fue Ángel Osvaldo, y me solicita la melodía que le tocan ahí a la hermana solista, ¿cómo se llama la solista? Solista Yolanda Pérez, con la alabanza mi Dios es real, está en la nota do. Está en la nota do y la trompeta hace así la melodía. Está en la nota do. Saludos y suscríbete al canal para ver más videos.